El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Cultura y CERTV presentan Mi Cultura en Casa 2.0. Desde temprana edad muestra su pasión por la música, su dedicación y trabajo arduo lo llevó a ser parte del grupo de salsa de los hermanos Cruz. La Cachamba, donde se desprende éxitos como Si Nos Quedara Poco Tiempo. Que Si Nos Quedara Poco Tiempo, Si Mañana Acaban Nuestros Días. Hola mi gente, ¿cómo estamos? Estamos nuevamente en escenario, qué alegría de estar aquí, pero en esta manera musical, de entretenimiento a nuestro Panamá en este momento que tanto lo necesita. Exactamente, pero en casa, porque tenemos que quedarnos en casa, hay que estar en casa lo más que podamos, salir a solamente lo necesario. Por eso Panamá Solidario, Gobierno Nacional y Mi Cultura en Casa han hecho un esfuerzo inmenso para tener un sinnúmero de artistas nacionales de muy buena calidad para estar para ustedes cada noche. ¿Para qué? Para que puedan disfrutar. Ya yo empecé porque lo que viene hoy es buenísimo, es delicioso. Me vestí totalmente tropical, porque lo que viene es salsa, y salsa inérida, muy buena. Chicas, el que viene tiene unas canas que les quedan muy bien. Viene la salsa dura con un joven, músico-compositor, vocalista, productor de chitré, para que respeten. Así que no las voy a hacer sufrir más. Recuerden, como vamos a bailar dentro de casa con los que están en casa, vayan, lávense las manos como debe ser. En la mesita ponen el alcohol gelado, quitan los asientos, un metro de distancia, así como en la escuela nos enseñaron, así, hombro con hombro. La mascarilla correctamente puesta, porque vamos a bailar, damas y caballeros, con el señor Luis Lugo y la 507. ¡Gracias! 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 Que le den cariño Y esa mulata que quiere Que le den cariño Nada más que te vas de casa Ella busca a alguien que le dé Que le den cariño Oye, parece que de ti ya se cansó Que le den cariño Ya es tarde para la rebusca Tu número justo Que le den cariño Y te dejo saludos En la cosa Todo lo que voy a cantar esta noche Esta es la producción, gracias a Dios Tenemos ya una producción Y tenemos ya siete años de ser solistas La producción se titula Más que una promesa Y vamos a empezar con este tema De Ricardo Montaner Que se titula Convénceme Estos tres arreglos que vamos a hacer ahorita mismo Son de el maestro Orlando Libreros Cuando quiera maestro Convénceme que en la semana Contigo tiene dos domingos Y que la noche es joven Aunque sea madrugada Convénceme que no hace falta Salir corriendo a la oficina Hoy a las tantas Quiero dormirme Convénceme que no hay rutina Dime que la luna es roja Que sus mejillas son de queso Y que venden arcoíris Importados Que eso es cierto Que el cielo se quedó sin agua Y que el agua se mudó al desierto Dime mi vida Que todo esto termina en un final de cuentos Convénceme Convénceme de ser feliz Convénceme Convénceme de no morir Convénceme Que no es igual felicidad y plenitud Que un rato entre los dos Que una vida sin tu amor Meses de cinco semanas Y años de cuatro febreros Hacer agostos en tu piel Un sábado de enero Que el sueño se quedó despierto Y que la luna se vició de perla Dime mi vida Que todo esto termina en un final de cuentos Convénceme de ser feliz Convénceme Convénceme De no morir Convénceme Que no es igual felicidad y plenitud Que un rato entre los dos Que una vida sin tu amor Estar sin ti Atado con cadenas Vivir y amándote en esclavitud Convénceme 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 De no morir Convénceme Convénceme Que no es igual felicidad y plenitud Que un rato entre los dos Y una vida sin tu amor Convénceme 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 Si hubiera seguido con mi vida aquella Me hubiera perdido el estar con ella Dale duro, que te lo dice Luis Lugo Convénceme de ser feliz, convénceme de no morir Llévame contigo amor, amor Contigo quiero ser feliz Contigo sí El aplauso en casa a todos ustedes Oye, los que están aquí presentes también ¿Qué pasó? Un aplauso, no importa Muchachos Hay que darle gracias también Y quiero que les den un fuerte aplauso A todos estos chicos que están detrás de cámara Que están detrás del equipo de sonido A todas estas personas que están contribuyendo Pues a que esto se haga realidad Y de llevar esta alegría Porque estamos llevando alegría a casa A través de nuestro talento, a través de la música Estoy mirando abajo Porque tengo gente aquí, no te preocupes Mira, yo me siento como en casa Así que estoy, para que sepa que estoy virtualmente en tu casa Gracias a mi cultura A Mélida por creer siempre en mí En mi talento Siempre voy a estar agradecido contigo Mélida Porque siempre has creído en mí Bueno Tengo un tema que le gusta mucho al público Y fue mi tema punta de lanza como solista Un tema que le encanta a todas las chicas Bueno, prácticamente Los temas de Luis Lugo Son especialmente dirigidos a ese sector A las chicas, a las damas Para que se enamoren Para que sigan creyendo en el amor ¿Ves? No quiere decir esto que Luguito no le mete a la pachanga y a la salsa dura No, no Porque también compongo Temas como la bochinchosa Casualmente marido de alquiler Y déjame que goce Que todo el mundo quiere escuchar Pero Sé que este tema Que voy a cantar a continuación Ha sido muy especial Para el público salsero panameño Estamos tocando salsa panameña Que no se te olvide Un tema de Laura Pausini Arreglo de Orlando Libreros Y dice así Quizás bastaba respirar Solo respirar Muy lento Recuperar cada latido en mí Y no tiene sentido Ahora que no estás Ahora donde estás Porque yo no Puedo acostumbrarme a un Diciembre calle El vos No estás aquí Yo te esperaría hasta el fin En cambio no Hoy no Hay tiempo de explicarte Ni preguntar Si te ame lo suficiente Haciéndolas salir Son todas para ti Una por una La sientes ya Besan y se posarán Entre nosotros dos Si me faltas tú No las puedo repetir No las puedo pronunciar En cambio no Me llueven los recuerdos De aquellos días Que corríamos al viento Que corríamos al viento Quiero soñar Estarán junto a ti En cambio no Hoy no Hay tiempo de explicarte Ay Quiero decirte tantas cosas Vida mía Y recuperar el tiempo Junto a ti Hoy no Hay tiempo de explicarte También tenía Ya Mil cosas que contarte Amada mía Dale duro Que te lo dice Luis Lugo Si me faltas tú Tú Mientras más lo pienso Y dame otra oportunidad Sácame de esta soledad No me acostumbro a estar Sin ti No estás aquí Te esperaré hasta el fin Arranca de mí el dolor Ven a mis brazos corazón Ven a mis brazos corazón Es la cosa Muchachos Aplausos nuevamente Para los músicos Ustedes no se quieren dar un aplauso Si no se quieren dar un aplauso Con un chale Dicen un aplauso Porque la están haciendo bien Todo el mundo Que ha ido a ver a Luis Lugo En las diferentes tarimas Y en los diferentes escenarios Conocen que la orquesta De Luis Lugo No son siete músicos Es una banda De trece Doce músicos Yo creo que es así Choppy ¿Cierto? Teníamos dos trompetas Dos trombones Y un barítono Pero señoras y señores Así como Los conciertos Ahora son virtuales También hay que reducir Hay que reducir El personal Porque tenemos la modalidad Que tenemos Que estar a distancia ¿Verdad que sí? Oye ¿Qué? ¿Cómo te fue con la transcripción? Mi hermanazo Chichicín Para que sepan Hizo la transcripción De todo Venga el aplauso Para Chichicín Papi ¿Qué pasó? Sean solidarios Estamos en el momento De la solidaridad Chichicín Es para que sepan Que es músico De la orquesta De Roberto Delgado Músicos De la orquesta De Rubén Blades Un aplauso Para Alejandro Castillo ¿Cómo te fue Con esos arreglos Mi hermanazo? Muy bien Ah, con chale Habla papi Tranquilo Excelente, excelente No quiere hablar No quiere hablar Que le da mucho miedo Dice que le da pánico Le da pánico Las cámaras Y esas cosas No todos nacieron para eso Para que sepa Él es músico Y él es compositor Tranquilo Tenemos también A nuestro nuevo amigo Néstor En el barítono A nuestro director Primer trompeta A Nosotros Le decimos De cariño Chopi 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 Pero él Se llama Roberto Ruda A quien también Le doy un fuerte aplauso A mi amigo Roberto Ruda Tremendo Quiero presentar A todo el grupo Pero si lo presento ahora Es mejor Paulatinamente Tenemos un tema nuevo Un tema que estamos lanzando En todas las emisoras del país Las emisoras latinas Casualmente este tema Lo lancé En Febrero Pero Gracias a Dios Le están dando durísimo Como dice Luis Lugo Dale duro Le están dando durísimo En todas las emisoras Y Gracias a Dios Mis fans Y mi público Nunca me falla Y les encantó el tema Un arreglo De Orlando Libreros Y letra De Rogelio García Para mi El futuro De Compositores Excelentes En este país Rogelio García Gracias Diosito Por ponerme a este compositor En el camino Porque Yo sé que tú Tú nos pones Esos ángeles En el camino Para poder triunfar Y tenemos que agarrarlo ¿Ya? Así que Un tema que se titula Tu primer bolero No entiendo No puedo creer Que hayas olvidado La magia De aquella noche En que te conocí La plaza De la catedral Bajo el cielo Estrellado Cupido Sugiriéndome Que me acercaré A ti Durante El primer compás Fue cuando Nos miramos Fue Química En Santaña Cielos Tú sabes Que sí Durante El solo Leviano Cuando Nos besamos No puedes Olvidarme Así Yo sé Que Fui Tu primer Bolero Levitaste Por primera vez Tocamos El cielo Bailamos Hasta el amanecer Sin tocar El suelo No me digas Que se te olvidó Tu primer Bolero Levitaste Por primera vez Tocamos El cielo Bailamos Bailamos Hasta el amanecer Sin tocar El suelo No me digas Que se te olvidó Tu primer Bolero Tu primer Bolero No me digas Que se te olvidó Tu primer Bolero Tu primer Tu primer Tu primer Bolero No me digas No me digas Que se te olvidó Tu primer Bolero Tu primer Bolero No me digas Que se te olvidó Si fue Tu pido Y él no se le echó En la bolsa Dale duro Dale duro Que te lo dice Luis Tungo No me digas Que se te olvidó Tu primer Bolero En un solo De fiel Cuando nos Esamos Así juntito Lo bailamos Es la cosa Claro que sí Papá Oye Gracias por esos aplausos En casa Yo estoy bailando No me pregunten Si tengo parejo No me importa Está buenísimo Señores Lugo Bailamos tú y yo Bailamos Un tumbadito Y por favor Para bailar con ella A distancia Eso Juan 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 Ahí 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 Y cómo lo mueve Y daña Ahí Así me gusta Oye Qué bonito Mira qué rico Rico Lugo 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 no me hagas portarme mal Quiero Es que Tenemos que contagiar A todo ese público Que nos está viendo en casa Panamá Y el mundo entero Claro que sí Lugo Desde siempre Te gustó la música Desde chico Bueno Te comento Desde los ocho años Sí Mi abuelo Es el fundador De la banda Del colegio José Daniel Crespo Que es la Barceló Viene de sangre la cuestión Pero fíjate que En mi vida Pensé que iba a cantar salsa No Yo escuchaba en casa Tchaikovsky Mozart Beethoven Me resultó clásico el niño Schubert Lo que es Barroco Contemporáneo Romántico Todo eso Cosas como esas Miren Nuestros Nuestros maestros Panameños Tienen mucha cultura Panamá Tienen que aprender A valorar Tenemos músicos De mucho profile De mucho nivel Y simplemente No los valoramos Tenemos que valorarnos En esta situación Oye que buenísimo Lugo Yo no lo había escuchado Bueno aquí lo escucharon En mi cultura en casa Así es Y lo pueden encontrar En Spotify ¿Dónde más? Lo pueden encontrar En mi canal de YouTube ¿Dónde más? 507 ¿Dónde más? Y si me quieren hacer Que yo cante en su casa Pues tenemos Una Nueva forma Una nueva herramienta De llevar el party A casa Así que yo le llevo Todo el equipo Pero yo canto en mi casa Escuchen Lugo Mira Mira como estamos conversando Nos sentimos bien Tengo ganas de abrazarte Porque tenía tiempo De no verte Dios mío A muchos de los colegas Que están aquí también Darles un beso Y un abrazo Mira ese abrazo así 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 Pero que se va a hacer Tenemos que seguir Las medidas De higiene Mantengamos La distancia Eso va a ayudar A que el COVID-19 No siga saltando De nuestra gente En gente Tenemos que terminar esto Y depende de nosotros mismos Claro que sí Es que El que le tiene amor A sus hijos El que le tiene amor A sus padres Sabe cómo cuidarse Y hacer las cosas necesarias Solamente Tú eres papá Pues claro que sí Bueno Viene una fecha Muy importante ¿Ah sí? Sí Viene la fecha Muy importante Que es Este domingo Que estamos celebrando A los más pequeños De la casa Con una mañana divertida Conmemorando El día del niño Y la niña Yo me considero Todavía una niña Todos Estos son unos bebés Todos son unos bebés Y la bebecita Todos son unos bebés Nosotros somos ya mentores Pero todavía Seguimos siendo infantes Todavía tenemos Ese espíritu Esa alma de niño Ya tú sabes Lugo Tú le has enseñado A tu hijo Cómo deber a lavarse las manos Pues claro que sí Es más A mi hija La tengo cantando El Happy Birthday Y al otro también Tú sabes Cántese eso El Happy Birthday Ahí lavándose la mano Como dos o tres veces Y ahí vamos Eso es así Señores y señores Depende de nosotros Mi cultura en casa Está haciendo para ustedes esto Para que estén en casa No salgan a ningún lugar Si no es necesario Quédense aquí Si van al supermercado ¿Te acuerdas En nuestros tiempos Lugo? ¿Qué nos enseñaron En educación física? Ah sí Cómo no Claro que sí A distancia A la distancia Facilito A manito Facilito Así es Facilito Así que no se compliquen Sabemos que estamos estresados Estamos con tantas preocupaciones en la mente Pero no se peguen Es que es No se peguen Eso pasa Eso pasa Hay mucha gente desesperada Mucha gente que está Exactamente Preocupada Sí, claro que sí La mente en otras cosas Muchas cosas Pero señores Eso es importante Eso nos va a dar la continuidad de vida Y de que podamos Poder ayudar A que el COVID-19 Se vaya De Panamá Porque de que se va Se va Se va Así que damas y caballeros No lo prolongamos más Voy a seguir bailando Después te espero ya Dime Yo quiero Quiero dedicarte a un tema Ay Dios Otro tema de Rogelio García ¿Sí? Sí No lo vayan a malinterpretar Porque A muchas 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 personas en estos momentos Aunque la pandemia esté Aunque el coronavirus esté No han dejado de amar No dejamos de amar Porque el amor existe El amor va a vivir siempre Y el que nunca ha llorado en su vida Es porque no conoce el amor No amó ¿Ya? Entonces A raíz De que tú sientas Ese sentimiento Valga la redundancia Muchos piden Estar con esa persona Por el resto de su vida Amén Y por eso Vamos a cantar un tema De Rogelio García Que tiene por título Cásate conmigo Damas y caballeros Luis Lugo Y la 507 Estuve pensando en la forma perfecta Para declararte mi amor Pues no había tenido el valor Para contarte Que me estoy muriendo de ganas Por ver esos ojos cada amanecer Esos ojitos de miel Alucinantes Que al fin Hallé la pieza del rompecabezas Que tanto busqué Que al fin Hallé a la princesa A la que mis sueños siempre imaginé Y me pregunto por qué Porque no había encontrado La forma para invitarte Una vida conmigo Si quiero envejecer contigo Si yo quiero todo contigo Si yo quiero todo contigo Si eres la criatura perfecta El regalo de Dios Que tanto me ha pedido Porque no me había creído Aún no sé No lo consigo Porque no había encontrado La forma para invitarte Una vida conmigo Si quiero envejecer contigo Si yo quiero todo contigo Si eres la criatura perfecta El regalo de Dios Que tanto me había pedido Y aunque no me había atrevido Con esta canción te pido Cásate conmigo La 507 Porque no había encontrado La forma para invitarte Una vida conmigo Si quiero envejecer contigo Si yo quiero todo contigo Si eres la criatura perfecta El regalo de Dios Que tanto me había pedido Porque no me había atrevido Aún no sé No lo consigo No lo consigo Porque no había encontrado La forma para invitarte Una vida conmigo Si quiero envejecer contigo Si yo quiero todo contigo Si yo quiero todo contigo Si eres la criatura perfecta El regalo de Dios Que tanto había pedido Y aunque no me había atrevido Con esta canción te pido Cásate conmigo Cásate conmigo Ay yo te pido Ay yo te pido De rodillas corazón Cásate conmigo Dale Lugo Que te lo dice Luis Lugo Bailadaña Porque no había encontrado La forma para invitarte Una vida conmigo Si quiero envejecer contigo Si yo quiero todo contigo Si eres la criatura perfecta El regalo de Dios Que tanto había pedido Y aunque no me había atrevido Con esta canción te pido Cásate conmigo Nos salió bonito Un aplauso para Idaña muchacho Un aplauso para ella Nos salió hermoso Julieta me van a matar en mi casa Hoy no entro en mi casa Hoy yo no entro Le pedí matrimonio Dios mío Jesús No te preocupes mi amor Te amo mucho ¿Oíste? ¿Oíste? Lorde's Norman Te amo Eso no va a pasar Estamos trabajando Chicos En casa Quiero presentarles parte de la orquesta También acá Ya presentamos el brass Que está acá En los bongos En la campata En campana Y los chercheritos estos Pues está Moisés Valdés Un aplauso para Moisés Valdés Venga Ustedes mismos Le dan el aplauso Para Moisés Valdés No solamente toca eso También toca el timbal Y toca un buen timbal Hoy está Con los coras También está Brutal Señoras y señores También tenemos acá En el timbal Uno de los chicos Que empezó conmigo Desde cuando inició La 5.07 ¿Te acuerdas de eso Fufo? ¿Ah? Que nos tiramos Al abismo Para ver si caíamos parado Y mira donde estamos Ahorita mismo Gracias a Dios Y con mucha bendición Eso siempre La bendición de Dios Por delante siempre Arnulfo Barrios Venga el aplauso Para Arnulfo Barrios Creo que en la casa Por favor Vengan esos aplausos En casa Orgullo Orgullo para mí Porque yo siempre digo Que esa es la reina La princesa De la casa Yo valoro mucho A las mujeres Y sobre todo Cuando tienen ese talento En la música Una chica que Desde que inició esto Nunca me ha abandonado Siempre ha estado conmigo Me dice las cosas Cuando tiene que decírmelas Es importante eso No te rías No te rías Pero ven acá Yo quisiera que te Pares un momentito Vanessa por favor Ven acá Porque yo quiero que el público Te vea Y desde casa Le doy un fuerte aplauso A mi hija Vanesa Barrios Que desde que inició esto De David Choi Se sienten Se sienten identificados Cuando tú tienes una pareja Y te pide un chancecito Como un tiempito Para una distancia Para pensar bien las cosas Y en ese tiempo Empieza a experimentar Otras relaciones Pero cuando se da cuenta Que esas relaciones No lo llenan Profundamente Quiere regresar Y sabes que es lo que pasa Que dice la otra persona Mi vida Lo nuestro terminó Lo nuestro acabó Y por eso Es mi profundo pésame Para ti Porque ya esto Terminó El tema se titula Mi profundo pésame Y dice así Hoy quieres volver A mi vida Me dices que de todo Estás arrepentida Que los errores Desde el pasado Te hicieron valorar Ese amor Que yo te daba Y hoy quieres recuperar No me queda más De ser sincero Mi puerta la cerré Cuando te vi partir Y desde ese momento Te prometí Que aunque quisiera No iría atrás de ti Mi más profundo pésame Pues se ha muerto el amor Que una vez sentimos tú y yo Y ahora tengo una alegría Que me regala en cada esquina Lo hermoso De una nueva ilusión Mi más profundo pésame Pues se ha muerto el amor Que una vez vivimos tú y yo Lo que muere es para siempre No respira, no vuelve Y por eso Ya no miro atrás Perdón si lo que he dicho Te duele Pero es mejor hablar Pero es mejor hablar Con la verdad Si me quedaba callado No tendrías libertad No tendrías libertad Y vivirías con la esperanza De lo que no regresará Mi más profundo pésame Mi más profundo pésame Pues se ha muerto el amor Que una vez sentimos tú y yo Y ahora tengo una alegría Que me regala en cada esquina Lo hermoso De una nueva ilusión Mi más profundo pésame Hoy se ha muerto el amor Que una vez sentimos tú y yo Lo que muere es para siempre No respira, no vuelve Y por eso Ya no miro atrás Oh no, no, no Mi profundo pésame Ya lo nuestro terminó Aunque me duela perderte Hoy te digo adiós, adiós Mi profundo pésame Ya lo nuestro terminó No, no debía amarte así Ay, ni entregarte el corazón Mi profundo pésame Escúchame Ya lo nuestro terminó Ahora tengo una alegría Que me regala día a día Lo hermoso del amor Y tú sabes que es que es La 507 Me trataste con desprecio Y ese fue tu error Ya lo nuestro terminó Y ahora me dices que estás Arrepentida Ya lo nuestro terminó Y ese amor que yo te daba Ya se acabó Ya terminó Ya lo nuestro terminó Y mira que Ya yo boté la llave De tu corazón Ya lo nuestro terminó Y si vienes a pedir perdón Que te perdone Dios Ya lo nuestro terminó Ya lo nuestro terminó Y ahora me dices que estás Arrepentida Ya lo nuestro terminó Y ese amor que yo te daba Ya se acabó Ya terminó Ya lo nuestro terminó Y mira que Ya yo boté la llave De tu corazón Ya lo nuestro terminó Mi profundo pésame Ya lo nuestro terminó Díselo Mi profundo pésame Ya lo nuestro terminó Mi profundo pésame Que lo nuestro terminó Que lo nuestro terminó Es la cosa El aplauso de todos ustedes En casa, papá Y en Chévere Para que sepan también Que este tema David Choen Jr. Me sugirió Que lo cantase A dúo Con NG2 De Puerto Rico Y así se hizo Hicimos un featuring Con NG2 De Puerto Rico Con este tema Lo pueden pedir En todas las emisoras también Y lo pueden Accesar En el canal de YouTube Luis Lugo 507 Y en Spotify Ahí va a estar La producción Más que una promesa Oye, pero ven acá Hemos cantado Muchos temas Pero Sentimentales No queremos No queremos Que estén llorando en casa Yo sé que no están llorando Que la están gozando Y que están bailando Bien chévere Acompañados de sus seres queridos Pues bailando con los niños Con los abuelitos Con su esposo Con su novio Whatever Pero la están gozando Con Luis Lugo Y la 507 Quiero presentarles ahora A estos chicos Que están Enmascarados En los enmascarados Este muchacho Que está aquí Miren la anécdota Esta Estábamos tocando Una fiesta Emplazamador ¿Cierto? ¿Es así? Y mi bajista No llegaba Dios mío Ustedes no saben El frío que yo tenía Y el nervio que yo tenía Pero Este chico Había tocado anteriormente Con la orquesta Sociedad Anónima Nunca había ensayado Con nosotros Nunca Nunca Y le digo yo ¿Te atreves? Necesito Un bajista En este momento Y tengo que empezar ya Porque ya me están diciendo Que empiece Y qué casualidad Que voy a empezar Con un tema Que no es muy No es muy fácil Nada Otro arreglo De Orlando Libreros Pero un tema Compuesto Por esta persona Un tema Que le dediqué A todas las bochinchosas Del mundo Mentira Pero sí Sí se lo dediqué Tenía una vecina Que siempre estaba pendiente A la hora que llegaba Con quien estaba Con quien conversaba Y ese tú sabes Y cuando yo lo veía La veía hablando Con mi esposa Terremoto Tiembla la tierra Y todo lo demás Mentira Pero sí Me inspiré En esta chica Y compuse el tema La bochinchosa Y este señor Me dijo Wow Pero yo nunca la he visto Y cuando le puse el papel Así eran los ojos Pero así como peló Los ojos de este muchacho Así mismo la tocó Y de arriba abajo Y a la perfección Señoras y señores Quiero presentarle A un chico El más nuevecito De la banda Alexis Arango Venga el aplauso Para Alexis Arango Gran talento Ahí donde ven Este chico Que está ahí Este chico Es profesor De bajo Inclusive fue convocado Para dar clases En el conservatorio Muy bien Espero que sigas así Y este señor Que está acá Para mí Muy especial También Llegó a la orquesta En el momento En el lugar Hora Y momento preciso Se nos había ido Un pianista Me acuerdo que se fue Juan Carlos Para España El hermano Estuvo tocando Conmigo Pero como el hermano También tocaba Con otra banda Con Chamaco Son Tremenda orquesta También Chicos que vienen Subiendo Pero brutalmente Este chico Ha evolucionado Enormemente Y más en esta pandemia Aprovechó Aprovechó en esta pandemia Este señor y yo Compusimos un tema Casualmente Que se titula Quédate en casa No sé si te acuerdas El tono de ese tema No Vaya Es un mensaje positivo Que Que le brindo A todas las A todos los A todos nuestros amigos Panameños Y bueno Me inspiré en ese tema Prefiero no cantarlo Porque se me van a salir Las lágrimas Si, si Yo soy muy sentimental Es más Cuando lo estaba escribiendo Así eran las lágrimas Y el papel Todo mojado Todo mojado Todo mojado Y prefiero que lo escuchen En mi canal de YouTube El tema está buenísimo Así que el que se sienta Orgullosamente panameño Y se sienta responsable Por lo que está pasando Ahorita mismo Escúchese el tema Quédate en casa De Luis Lugo Compuesto por este señor El arreglo es de este señor Total Participó también Nuestro amigo Ademir Berrocal Percusionista De Rubén Blades Grabado allá En los estudios de él Bueno Sin más Quiero dedicarles un tema Y quiero que se lo dediquen A su vecina O a la persona Que ustedes consideren Que tiene este calificativo Cuando quiera maestro La voz chinchosa Es mentira Te digo que no es nada Controla ya tu ira Deja esos celos que matan Es mentira Te digo que no es nada Controla ya tu ira Deja esos celos que matan Siempre que te digan Que me vio pasar Alguien apretadito Tomado de la mano Ahí dándome unos besitos Siempre que te digan Que me vio pasar A caramelaíto Son un cuento de barrio Problemas no necesito ¿Cuál es la intriga? ¿Cuál es la cosa? No le haga caso A esa maquetera Esa bochinchosa Siempre me busca Muchos problemas Y yo no le echo na Anda diciendo Que ella es mi amiga Pero que mentirosa Se la pasa pendiente De los demás Busca bochinche Para comentar Ella es un caso De psiquiatría Ay, qué pena me da Te digo yo Te digo que es mentira Te digo que no es nada Controla ya tu ira Deja esos celos que matan Es mentira Te digo que no es nada Controla ya tu ira Deja esos celos que matan ¡Uy! ¿Cuál es la intriga? ¿Cuál es la cosa? Ella dice que es mi amiga ¿Y amiga de qué? Si no la quiero ni ver ¿Cuál es la intriga? ¿Cuál es la cosa? Pal bochinche Búscala Pal bochinche Búscala Y te ocupas ¿Cuál es la intriga? ¿Cuál es la cosa? Ya quiero que me deje en paz Esa bochinchosa Por Dios Pero que te hace swing Para todos los que están en casa Conmigo, conmigo Una vueltecita Ahí 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 ¿Qué dice? No hagas caso Cada vez que te digan que te doy candela No hagas caso Y no haga caso a lo que diga Ella es embustera No hagas caso Si te dicen que me han visto por ahí No hagas caso Ella es una paquetera Traicionera Y bochinchera Cucarachita 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 Por eso caballero Mira te aconsejo Que compres tu maicón Cucarachita 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 Pa' que la saque de tu calcita Cucarachita 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 Dale de nuevo a la moña Mira qué cosita Qué bonita Cucarachita 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 Cucarachón, por eso caballero, mira, te aconsejo que compres tu balcón. Cucarachita, cucarachón, pa' que la saque de tu casita. Cucarachita, cucarachón, oye, Lugo, dale suave, mira, pobrecita, y dice. ¡Eh, la cosa! Ahí con esos aplausos, papá. Bien chévere. Ahí, ahí, ahí. Panamá, ¿qué les puedo decir? Yo hice mi caristenia, hice mis ejercicios, ya bailé, me hicieron propuestas matrimoniales. ¡Mentira, mentira! Eso fue el mejor show. Te salió muy bien. Te salió bonito. Te salió muy bien. Y la pedía de mano y todo. Se ve que lo practicas en cada aniversario con tu esposa. Claro que sí. Mi amor, no te preocupes, está bien cuidado. Mi rey, te la estamos pasando excelentemente bien. Mira, estoy sudando, estoy trabajando. No, yo estoy, yo estoy. Yo tuve que ponerme ahí en el ventilador para no salir así, ¿no? El glamurante todo. Así es, mi amor. Panamá, ¿qué más podemos pedir? Tenemos valores, tenemos valores musicales ya de niveles internacionales aquí y no los escuchamos. Así que aprovechemos las noches de mi cultura en casa. Pero es muy importante luego indicar que más de 6 mil panameños voluntarios trabajan a diario en Panamá Solidario y de ellos más de 2 mil producen bolsas solidarias para las familias afectadas por el COVID-19. Panamá es de Panamá y nos estamos ayudando, pero ayudémonos en lo más importante, mantener la distancia, usar la mascarilla correctamente, salí así para que vieran, correctamente, lavarse las manos periódicamente y tener su alcohol, su gel alcoholado, que es lo que debe ser. Luego, lamentablemente, todo lo bueno tiene un final. Tú sabes, yo siempre digo en mis conciertos, todo tiene su final. Nada dura para siempre. Pero la sonrisa está. Tenemos que recordar que esto tiene que acabar. Así mismo es, Panamá ha sido un placer haber tenido a Lugo con la 507. No se vayan, sigan, sigan en sintonía, sigan, sigan como dice el de la esquina, arroba mi cultura PMA o todas las redes de mi cultura. Van a estar dándose todos los anuncios de las actividades de mi cultura en casa, porque este es simplemente el inicio. Así que Lugo, no te digo adiós, te digo hasta pronto y seguimos y que siga la música. Ok, gracias, Zidania. Espero que todos hayan disfrutado de este concierto en casa. Les pido encarecidamente y con mucho amor que le den un aplauso a esta orquesta maravillosa, a estos chicos, a las 507, por el trabajo que estamos haciendo. No fue fácil porque desde marzo, ¿cierto? No nos veíamos, ni siquiera ensayamos ni nada. Y aquí estamos. Dame el tono de ese tema que lo voy a hacer. Yo nací en la tierra, donde nadie es forastero, donde calienta el sol, donde el amigo es sincero. Un llamado quiero dar a la conciencia, un llamado a la cordura y a la paciencia. Y yo te digo no, 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 no desesperes y escucha bien lo que tengo que decir. Aquí me ven, aquí tranquilo, dándole duro a la clave. Tiempo de virus y de pandemia, desalza mi alma se empeña. Soy Panamá, mezcla de razas, somos una sola melaza, pidiendo a Dios y a lo divino, que estemos todos unidos y hagamos caso de los que saben. Y no inventen falsedades, que Diosito todo lo sabe. Es la cosa. Por ahí va, por ahí va, ¿cierto? Entonces, queremos despedirnos con este tema que también compuse. Para todos los bailadores y para todas esas personas que quieren vivir bien alegres y bien contentos. Verdad que sí, no quiero decir cosas que no debo, pero Panamá, este tema se titula Déjame que goce. ¡Adelante! Gracias Panamá, gracias mi cultura. ¡Chévere! Yo vivo de guiso en guiso, yo me la paso en rumba. Donde quiera que yo vaya, me siento bien apoyado. Lo mío es tocar la rumba, yo me entrego de corazón. Yo vivo de guiso en guiso, con salsa vivo en firado. A veces llego a los sitios, la gente me ve de lao. No le debo nada a nadie, la media los ha matado. Trabajo con humildad y vivo siempre entregado al público bailador. Que mi música le ha gustado. Nunca pierdo la cabeza, este ambiente me ha gustado. Aquí me encuentro contento, aquí me siento curado. No me importa lo que digan, esta es mi vida y así soy yo. Critiquen lo que critiquen, yo sigo con mi tumba. Yo vivo así, yo único soy. Esta es mi vida y ya vivo yo. Ay, no me importa lo que digan, yo aquí me siento curado. Ay, no me importa lo que digan, esta es mi vida y así soy yo. No me importa lo que digan, yo aquí me siento curado. Digan lo que digan, esta es mi forma de ser. Yo tengo lo mío y no me pueden parar. No me importa lo que digan yo, aquí me siento curado. Deja ya de criticarme, ponte pa' lo tuyo y déjame en paz. Escucha bien. ¡Eva! Aunque muchos me critiquen, aquí me siento curado. Estando yo en tarima, cualquiera invito a cantar. Aquí me siento curado. Esto es rumba, esto es calle. Aquí me siento curado. Esto, esto no se aprende en la universidad. Aquí me siento curado. Salsa, salsa lo que traigo yo para todo el bailador. Aquí me siento curado. Consejo que te doy, ponte en la pila. Aquí me siento curado. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Oye! Y todos los que estén en casa ahorita mismo. Quiero que levanten la mano. Y le digan a este virus. Digan esto. Déjame que goce. Y todo el mundo con la mano. Déjame que goce. Con la mano para arriba en casa. Ahí. Déjame que goce. Déjame que goce. Ahora todo el mundo dice. Déjame que goce. A ti la envidia te va a matar. Déjame que goce. Cada canción que saco a ti te pone a temblar. Déjame que goce. Tumba, 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 ponte a gozar. Déjame que goce. Quédate en casa. Cuídate. Y dale duro. Que te lo dice Luis Lujo. Oye, y si hacemos esto. Quédate en tu casa. Y dice. Quédate en tu casa. Un mensaje para todos los que están en casa. Y dice. Quédate en tu casa. El seguro caballero. Mira lo quiero escuchar. Quédate en tu casa. Cuidemos a los nuestros. Te lo pido Panamá. Quédate en tu casa. No hagas cacho a falsas sentaciones. Quédate en tu casa. Diosito todito, todito, todito lo sabe. Quédate en tu casa. Un mensaje de Luis Lujo quiero dar. Quédate en tu casa. Gracias a mi cultura. Oye, que baja. Quédate en tu casa. Estamos contentos por llegar a Panamá. Quédate en tu casa. Por dar mensaje y mira mucha prosperidad. Quédate en tu casa. Escucha bien este cono Panamá. Quédate en tu casa. Quédate, quédate, quédate en casa. Quédate en tu casa. Cuando quieras maestro. A mira nos vamos ya. Quédate en tu casa. Muy agradecido. Mira para todo, todo Panamá. Para los que no me conocen. Luis Lugo y la 507. Muchas gracias Panamá. Y quédese en casa. Cuida los tuyos. Gracias mi cultura. El gobierno nacional a través del Ministerio de Cultura y CERTV presentaron Mi Cultura en Casa 2.0. Beneficio de Panamá Solidario. Todos somos Panamá. CERTV. CERTV. CC por Antarctica Films Argentina CERTV. CERTV. CC por Antarctica Films Argentina CERTV. CERTV. CERTV.